Defensores de derechos humanos rechazan borrador de decreto carcelario y aún piden explicaciones sobre lo que sucedió dentro de la cárcel La Modelo. Los hechos dejaron 23 muertos. La Fundación Cárceles al desnudo le hizo un duro reclamo al Ministerio de Justicia por el borrador de un decreto que estaría a punto de expedir el Gobierno Nacional tras declarar la emergencia carcelaria por los hechos que dejaron 23 muertos en la cárcel La Modelo. Este borrador nos demuestra la inoperancia del Estado colombiano, la indiferencia del Estado colombiano con relación a las cárceles de Colombia. Hechos que aún no han sido esclarecidos y por lo que la Fundación además advirtió adjuntando estas imágenes sobre la situación que se vive en la cárcel Tramacúa y la consideran una cárcel de castigo porque, según ellos, vulnera la dignidad humana. Se hablaba de beneficiar a personas mayores de 60 años, madres gestantes y lactantes, personas en condición de vulnerabilidad, con enfermedades catastróficas, personas que ya hubieran pagado las tres quintas partes de su condena, pero la realidad es otra. La realidad es que excluye una cantidad de delitos. Familiares de algunos reclusos esperan respuestas de las autoridades para saber realmente qué sucedió dentro de La Modelo. Los heridos en este momento donde los encuentran están en hacinamiento, se encuentran en el patio de primarios, que es la información que nos da el INPEC. Según dicen, aún hay personas heridas el día del motín que no han sido atendidas.